Hola amigos y amigos, ¿cómo están? Nos encontramos en un nuevo video para el canal En esta ocasión nos encontramos en el Estadio Nacional para el partido entre Universidad de Chile y Cobresal Un partido por la primera fecha, el debut para la Universidad de Chile y para Cobresal en este nuevo campeonato para el 2019 Universidad de Chile tuvo una semana negra tuvo una dura eliminación y ojalá en este partido Universidad de Chile pueda dar vuelta a la página y ganar este partido para ganar confianza en este campeonato y comenzar mejor, así que vamos a ver que sucede en este partido en el Estadio Nacional por la fecha 1 de este campeonato 2019, así que los invitamos a todos a ver este video al estilo Cámara Hinchada ¿Crobando ahí? No puedo verlo, no puedo verlo Ah, como que estoy relatando No sé, ¿podemos hacer eso? Eso es una radio No pásame la camiseta Ya nos encontramos dentro del Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos, estamos en el sector de prensa, nos encontramos en una en un cómodo sector que hay acá en la prensa Estamos ya instalados para ver el partido entre la Universidad de Chile y Cobresal Estamos esperando, ya están dando las alineaciones y ojalá que sea un gran partido y que nos podamos llevar la victoria y que dejemos pasar la página de la dura eliminación de Copa Libertadores Vamos Hay que decir que estamos, claro, en la radio prensa que se ve distinto, ¿cierto? Es otro ambiente Es otra cosa Hay medios profesionales que siguen que son hinchas, por supuesto Y estamos viviendo esa experiencia y aprendiendo, ¿cierto? Divirtiéndonos Aprendiendo, teniendo varias experiencias Del sillón A esto Al tablón Del tablón a este lado Pero bueno, hay que entretenerse, ¿no? Sí Saludos a Pitacuma Yaguar para que nos acompañara al viaje de equipa, ¿cierto? Un tremendo viaje ¿cierto? Saludos a toda la gente Puerta 12 arriba en Pitacura Cuando sale el cuadro de Cobresal Sale el equipo minero El equipo visitante También salen los árbitros Y sale el cuadro La Universidad de Chile Indumentaria local Para los azules Ya repasamos las animaciones Se preparan para sacarse la foto oficial Y comenzar a rodar la pelotita Tremendo ambiente, ¿eh? Así es Tremendo ambiente De aquí veo a Gonzalo, ¿no? Yo veo a Piro más Había varios Veo varios Pero el vitre al señor Felipe González Felipe González ¿Viste? González Bueno, ahora los medios Están transmitiendo las alineaciones Dale, Benjamín Vamos con la alineación Rávidamente Del local Universidad de Chile 25, Horera 15, Buseyur 6, Rodríguez 2, Abeldaño 20, Echeverría 17, Caroca 4, Martínez 8, Barrios 23, Torres 7, Venegas 14, Parra Excelente Esta es la alineación Del cuadro local Vamos entonces Con la alineación Del visitante Cobresal 22 para López 7, Jorquera 17, el refuerzo Eric Godoy 2, Cabrera 3, Rojas 10, Poblete 16, Farias 19, Figueroa 13, Mesías 18, Saavedra Y con la 29 Escobar Benjamín No está en esta formación No, no está en esta formación Está en Santa Cruz Comenzó Comenzó el partido Comenzaron Mira, te quiero comentar algo Que llama la atención En la nómina de Universidad de Chile Dale Que se encuentra el sub 20 Lucas Alarcón Ya Un jugador Un defensa Bastante bueno Y se encuentra en la banca Y es algo que sorprende bastante Pero viene la Entra con todo Mira, viene la jugada Ahí está ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Leandro Venegas, amigos! ¡Bien, Venegas! ¡Golazo, tiro! ¡Golazo, tiro! Augusto Barrios Venegas y un tremendo cabezazo Y es rápidamente El 1-0 para los Azules En el Estadio Nacional ¡Golazo, loco! ¡Golazo, Venegas! ¡Golazo, Venegas! ¡Veja, como lo viste! ¡Tremenda jugada! ¡Tremenda jugada! La U agarró rápidamente la pelota Se la abrió con Augusto Barrios Que no dudó en tirar el centro Y Venegas que saca un cabezazo increíble Inatajable para el portero Sebastián López No sé si acá se escucha más fuerte Pero siento que la... Bueno, que estamos más cerca ahora Sí Sí, puede ser Si usted llegó tarde Se perdió el gol ¡Cagó! ¡Hoy se fue el tío! Si viene Jimmy ¡Qué mal la entregó Jimmy! La tiene Poblete Se encontraron con un gol de entrada Eso facilita las cosas El equipo se suelta El equipo se saca esa semana Maldita que estoy en elante Hablamos, ¿cachai? Y bien, y bien Por toda esta gente que llegó al estadio No, bien Bien, bien Felicitación a todos los que vinieron A pesar de esta semana negra Que vivimos Pero... Pero bien No, bien El centro de Martínez La toma Beldaño ¡Echeverría! Tremendo disparo Está outside Rodrigo Echeverría Está outside Pero aún así Sebastián López Tranquilizaba las acciones Está súper... Está súper... Entretenido acá este sector Pero es como calmado Bueno, un sector profesional Donde la gente viene a hacer su trabajo Cuidado, se viene a cobernar Oye, Meja, no Sigue transmitiendo No lo va a nadie Echeverría del centro Bueno La verdad que estamos acá En el sector de prensa Y el que más disfruta El Benjam Miren como está El cómodo ahí ubicado ¡Pero dónde estoy! ¡Pensalo Espinoza! ¡Pensalo Espinoza! Nos estamos moviendo Estamos pasando por unos Uno de los sectores de marquesina Debajo de marquesina Fuera marquesina Como quieran decirles ¡Qué guapo! El sector de casetas Nos encuentran casetas de radio Que transmiten en el partido Aquí se encuentra la radio portales Aquí se encuentra la radio portales Aquí se encuentra la caseta de ACN Fíjate vos señor, vos señor Te va atacando ¿Para qué para ver el daño? Estoy de acuerdo con el reclamo Era falta sobre Parra Pero después lo adiviné Y mejor que nacemos El reto del Fondo de Conjunto de la Universidad de Chile 35, 35, 35 ¿Cuánto llevamos? 35 Oh bien, de la vida de cámara hincha Que siempre ahí sube videos Y coloca los relatos de ADN ¿Va de vos padres? ¿Su nombre? El Javi Grande, ven acá Abrazo, anda con el papá grabando ahí Sector derecho Vamos saliendo de la Universidad de Chile Salí está el aire Sí, salí está el aire Seguimos recorriendo el sector de casetas Radio Bio Bio Radio Cooperativa Radio La Magia Cementos Tránses más fuerte Más resistentes Título en la carrería más cercana De El Salvador Ya pues Partido ahí nomás ¿Cómo le va? Cámara hincha presente aquí En la cabina 11 De la de los números de la Saludetito Los amigos ahí de Cámara hincha Los amigos rompiéndola Saludos amigos Que estén bien Ahí está Recupera la pelota Pablito Parra Saliendo Cruza la mitad de la cancha Atención Busca la presencia ahora de Venegas Devolución para Augusto Y este le abre Más pelado a la derecha Barrios Tocando con Matías Rodríguez Autopasa Hasta la marca de Poblete Pero primero está Atento Cabrera Y sale jugando Con esa vedra Traba el camión de Mendoza La pelota se pierde por el costado Y es lateral defensivo Que favoreza Cobresal Dice que estamos con la gente ahí La magia azul La magia azul, ¿cierto? Sí, la magia azul Salimos del estadio Estamos dirigiéndonos a un sector Ya salimos Y hay gol parece Vamos a hacer contacto satelital Con VitaCura ¿Estás aquí? Contacto satelital Para ver dónde estamos Ahí está VitaCura ¿Qué pasa Nico? A pesar de todo ¿Qué pasa? ¿Cómo está el pelito? ¿Todo está ahí? ¿Todo está ahí? ¡VitaCuba! VitaCuba VidaCuba 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 Grande Lago Loco Vamos, vamos También con Nico Detroba Azules Sabe el cuadro de la Universidad de Chile A la cancha del Estadio Nacional Nos encontramos en el sector sur En la puerta 12 Así que vamos a vivir el ambiente De este partido de la U y Cobresal Comenzó el partido O sea, comenzó el segundo tiempo Perdón Comenzó el segundo tiempo Comenzó, comenzó Comenzó a rodar de pelotita En el gramado del Pasional Ya están jugando el segundo tiempo La Universidad de Chile Cobresal Terecuentral Con Israel Poblite Israel sacó el centro Quiere ahora Figueroa El remate Por sobre el horizontal Aviso de Cobresal Pudo por ser un equipo De Cártero Cuentra Ronda Y adiós Con el romántico Vistro La 47 Salinas de partido Y mi contra No se ahora Quiere en contra Ronda Gustavo Recepita De terreno La vida Cártero De Cobresal Sí Ahora sigue el lienzo Grande En el sector sur Raúl ¡Dale! ¡Dale, dale, 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 dale ¡Ven, dale, 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 dale! ¡Ven, dale, 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 dale! Acá anda a hacer el gol Un golazo Un golazo 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 Vámonos de acá mejor, la gente acá está, pero no es para menos, si el equipo no está jugando bien. El público, mira, vieja. Público oficialmente controlado. Ah, digamos corto. 17.039. Nos vamos moviendo de un sector del Estadio Nacional, queremos ya asistir a la conferencia. ¿Ya? Voy a volver con PUD después. Ahí está con Gini, primero contra el 3 para Venegas. ¡Vamos, Venegas, 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 Venegas! Primero el portero. Sí, sí, pues, acá estamos. La pelota, la pelota, Matías Rodríguez. El equipo de fútbol del local de la U, Movistar, elige todo. Acá maneja el conjunto de la diversidad de Chile, mitad de la terreno, la captura, a Cobresal, sí. Elijo el... Acá viene Cobresal, otra vez, por el sector de la zona, manejando en línea de fondo el centro que viene arriba, que va a flotar para el centro. El problema es la generación de probos que le ha ido por el centro, en la derecha Reineros, estando amelonado como único. El tropeo, el tropeo. 4, 2, 3. ADN Deportes, últimos minutos del partido, relata Alberto Jesús López. Todo vía, todo vía en su territorio. Remolques Tremac, rentabiliza en su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado. Acá maneja la pelota. El tropeo está, no se está en Dolbeja, tocándolo por la espalda. 40, 40, 40 minutos desde hace uno tiempo. Está Nico Regada también, sí señor, nuestro Malúa, son los dueños del cerido, acá en el estadio Nacional. Qué look te mandaste, Nico, con lento y todo. El envío que viene arriba, primer paro queda flotando el balón, centralizado desde el fondo, lo va sacando el conjunto que le pertenece al conjunto de Cobresal. Saludamos a la gente de Cámara Hincha y este es Mario de Alberto Peche. El entrenador está pidiendo un cambio. Bueno, vamos a salir porque va a terminar el partido. Dieron 4 minutos, el alargue. Oye, pura Chidena Echeverría. No sé cómo ha terminado. Una pena que le guste jugando así. Corner para la U, creo que es la última. Ya va a terminar, parece. Saca el alquero lobby y parece que ha terminado. Terminó. Lo empató la U, 1 a 1. Después de 90 minutos, la U igualó 1 a 1 en el Nacional, en su reboot, en el campeonato. En el campeonato del fútbol chileno. Tremendo el ambiente acá, empatar la Universidad de Chile. La gente está muy enojada, ¿cierto? Hay que tener que poner Chancho para ser director técnico, ¿cierto? Sí. ¿Nos vamos a ir a la conferencia de prensa, o no? Ya no, igual, como un rato. Pero si vayamos, no sé, a la zona mixta, como queráis. Ya ha finalizado el encuentro entre la U y Pobresal. Ahora vamos a dirigirnos a la sala de prensa, donde se va a realizar la conferencia. Seguramente el DT de Fran, Sarito y Velka. Muy fuerte está la cámara. A mi puerta se encuentra en toda la cámara, todo el periódico, y obviamente el DT de Pobresal, presentando la conferencia de prensa, después del partido entre la U y Pobresal. Algo que no se ve en la televisión, pero es bueno estar aquí en este momento, así que aquí estamos viviendo la conferencia de prensa. A mi puerta se encuentra el director técnico de la Universidad de Chile, Fran Darío Pobresal, porque va a dar inicio a su conferencia de prensa tras el partido con la U y Pobresal. Así que a mi puerta se encuentra el Frank Darío Pobresal, y Pobresal va a dar su conferencia. ¿Cómo le va? Le quería preguntar un poco, claro, por este resultado que se ha vivido frente a Pobresal. Me imagino que lo que esperaban era el triunfo. ¿Qué faltó para conseguir ese resultado a favor? Un montón de cosas. Hasta acá dejamos nuestra travesía por el estadio nacional, donde vivimos el partido en la Universidad de Chile y Pobresal. Estuvimos desde otro sector. Esperamos que les haya gustado este video. Compartimos con mucha gente. Vivimos el partido que tal vez nos fue tan bueno, pero ojalá la U pueda dar vuelta nuevamente la página y pensar en los demás rivales que va a tener en el campeonato nacional para este 2019. Mándanos un saludo a todos los suscriptores que nos siguen de Chile y del mundo, que estén muy atentos al canal, porque este año vamos a hacer muchos videos más, vamos a estar en muchos estadios más. Así que si les gustó el video, no olviden de darle like, comentar y compartirlo para que muchas personas conozcan lo que hacemos y suscribirse si no lo están. Y ahora nos vamos al estadio de Playganch, amigos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Ah, ah, 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 ah!